¿Y qué pedo papayines? ¿Cómo están? Yo soy el Xavid en un nuevo gameplay. Efectivamente papayines, y pues bueno, el día de hoy les traigo lo que es un nuevo gameplay de las nuevas aventuras de Xavid. Efectivamente papayines, y pues bueno, ya estamos en lo que es, dentro de lo que es una fortaleza, y pues bueno, 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 dentro de lo que es la fortaleza, pues todavía no estamos. Estamos ya bien en lo que es, en la parte de arriba de lo que es la fortaleza, y la verdad es que ni siquiera se imaginan dónde la fui a encontrar, papayines. La verdad es que ni siquiera se imaginan dónde la fui a encontrar, y como pueden ver allá lo que es al fondo, está lo que es el marcador que habíamos puesto, ya sea bien de lo que era la entrada del portal. Efectivamente papayines, así de que pues bueno, tuve que ir a lo que es el portal a regresar, obviamente nada más para poder saber, este, más bien, no, 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 no para saber, sino más bien para poder ir hacia el otro lado. O sea, digamos, ya habíamos recorrido toda esa zona, así de que lo que agarré fue lo que hice, y dije, bueno, voy a regresar a lo que es el portal, y sobre esa misma vamos a ir a recorrer ahora en sentido contrario. Y pues bueno, así conforme iba caminando, la verdad estaba la fortaleza, estaba unos cuantos pasos del otro lado de lo que era el portal. Así de que pues bueno, en fin, ya lo tenemos aquí, ya estamos aquí en lo que es en el portal, y pues bueno, obviamente ya empecé a grabar a partir de aquí para que a ustedes también no se les haga pesado el que, este, tengamos que, este, ¿cómo se llama? El que tengamos que seguir buscando, vaya, ¿no? Así de que pues bueno, ahí como pueden ver, no sé si sé aquí, ok, déjenme ver. Ciertamente, bueno, es que ciertamente no sé dónde esté bien lo que es el portal, perdón, lo que es este, lo que es la fortaleza, así de que pues bueno, voy a recorrer un poco de este lado nada más para poder averiguar un poco acerca de lo mismo, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Todavía falta entrar porque pues bueno, no estamos así como que al 100%, así de que bueno, voy a recorrer un poco acá de este lado que parece que tampoco hay absolutamente nada, y bueno, de hecho déjenme les comento que de... ¿ah? De hecho déjenme les comento que había, este, matado, ya sea bien, al momento de llegar aquí a lo que era la fortaleza, bueno, me había topado con lo que era un Blaze, y pues bueno, lo tuve que, lo tuve que matar porque si no, obviamente, bueno, si no, me iba a matar a mí y de nada iba a funcionar, así de que pues bueno, entonces tuve que matar a lo que era el Blaze y parece que... ¿ah? Ok, bueno, parece que no podemos entrar sobre este lado, o sí, a ver, vamos a ver acá de este lado, vamos a ver si ya pudimos entrar bien, bien, bien a lo que es la fortaleza, me parece que sí, ya pudimos entrar bien a lo que es la fortaleza, así de que bueno, lo que voy a hacer, lo que voy a hacer primeramente es agarrar, y creo que sí traje las antorchas, sí, sí las traje, perfecto, y voy a ir marcando lo que es el camino precisamente para que no haya ningún problema de que nos vayamos a perder, ¿de acuerdo? Miren, 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 ¡Ay, ay, 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 ay! Cuidado, cuidado que viene a lo que es el esqueleto este. ¡Uy, no! ¿Es en serio? Vete, 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 cabrón. Bueno. ¡Uy, uy, 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 uy! Ok, 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 perfecto, sí pasó, sí pasó, sí pasó, sí pasó, sí pasó, sí pasó. ¡Toma! ¡Uy! ¡Demonios, casi me da! Ok, cuidado, cuidado, cuidado con el Blaze. ¡Uy, uy, 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 cuidado, 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 toma! Ok, perfecto, parece que lo hemos matado, pero aquí la cuestión... ¡Qué pedo! ¡Uy, uy, 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 uy! Ok, aquí la cuestión, papayines, es de que, bueno, no me ha dejado lo que es la vara de Blaze y, bueno, creo que ha sido por una simple, sencilla razón que, de hecho, acabamos también de matar a lo que es la de gas. ¡Oh, sí, 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 sí me dejó, sí me dejó, sí me dejó! ¡Miren, miren, miren! ¡Ay, no es cierto, no me dejó la lágrima de gas! Ok, perfecto, bueno, hay que tener un poco de cuidado porque ahí está lo que es el respawn precisamente de los Blaze y, pues, bueno, a ver... Pues, no, de hecho, no me dejó. Ok, según esto, yo, no tiene caso que lo matemos ya sea bien con lo que es el arco porque... ¡Aquí, cuidado, 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 cuidado! Son 300... Son 2, son 2, son 2... ¡Uy, venga, tu madre, güey! ¡Sí me pueden quemar, cabrón! ¡Hijos de la ching, serio, güey! ¡No mames! ¡Uy, uy, uy, cuidado! Ok, perfecto, aquí, perfecto, perfecto, perfecto ¡Excelente! ¡Uy, todavía queda ahí, todavía queda! ¡Uh, papayín, tenemos lo que es la vara de Blaze! Efectivamente, ya tenemos lo que es el Blaze Ahora hay que chingarnos lo que es el maldito respawn ¡Demonios, demonios, demonios! Creo que se me va a acercar... ¡Puerco, puerco, puerco! Vete de aquí, no me vayas a matar tú, cabrón, ¿eh? Ok, 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 parece que estamos aquí rodeados de lo que son los Blaze Así que hay que tener un poco de cuidado ¡Uy, uy, 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 uy! Perfecto, yo creo que vamos a tener que recorrer todavía más Porque sí la veo medio complicada ¡Uy, uy, 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 uy! Y bueno, es que la verdad, papayines, yo pensé que no me iban a hacer nada Yo pensé que no me iba a hacer nada lo que eran sus proyectiles Pero ya veo que sí me estaba quemando ¡Ah, cabrón, ah, cabrón! Entonces, bueno, lo peor de... ¡Chingues, humad! Estamos rodeados de estos güeyes Lo peor de todo, papayines ¡Oh, hijos de la chingada! Lo peor de todo es de que... Bueno, tenemos que pasar a lo que es esta parte de acá Más bien, lo peor de todo es de que no me dejan siempre lo que es una vara de Blaze ¡Uy, uy, 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 ya no podemos avanzar! ¡No, no, no! ¡Ah, buena! Ok, perfecto, ya tenemos lo que es otra varita de Blaze ¡Uy, uy! ¡Oh, oh, oh! Ya tenemos dos varas de Blaze, papayines Ya tenemos dos varitas de Blaze Hay que tener un poco de cuidado Yo creo que tengo ganas de ir para allá Y mejor... Y mejor... Ok, 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 ok Perfecto, perfecto Ok, perfecto Ya tenemos... Ya rompimos ahí lo que es el respawn ¡Uy, uy, 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 uy! Cuidado, 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 cuidado ¡Uy, uy, 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 uy! Toma, toma, toma ¡Perfecto! Este no dejó varita de Blaze Este no dejó varita de Blaze ¡Uy, uy, 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 papayines Esto no dejó... Ok, perfecto, perfecto Sí, sí me quemó, sí me quemó, sí me quemó Sí me quemó, sí me quemó Ah, oh, oh Vean, 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 vean O sea, si me quemó A ver, quiero intentarlo Mándame una, güey Quiero intentarlo de nuevo, lánzame una Ahí está, a ver Quiero, 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 quiero intentarlo No, 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 esto no funciona Pensé, pensé que me estaba Incendiando y dije, bueno, igual y con lo que es Este, no, no, no ¿Qué haces? Ok, ya tenemos Ya tenemos tres varitas de Blaze Hay que tener cuidado, ok, ok, ok Perfecto, perfecto, perfecto Acá, 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 sube, 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 perro, sube Ok ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ok Ya tenemos tres varitas de Blaze, papayines Ya tenemos tres varitas de Blaze, de hecho ya se me alcanza Para poder hacer, ¿qué es eso? Ah, un esqueleto, un esqueleto, un esqueleto No, 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 si me toca Me empiecen a poner los corazoncitos negros Puto lag, hijo de la chingada, güey Por tu culpa me van a matar, cabrón Ok, ok, ok Perfecto, ahí estamos Y no ha dejado otra varita de Blaze Así es de que, pues bueno Ok, parece que la armadura Nos está haciendo un paro, la neta Creo que la armadura nos está haciendo un super parote Bien grandote Entonces, bueno, vamos a ir acá de este lado En esta zona, esperando que, bueno, que no nos pase Absolutamente nada Yo quería también otra, otra lágrima de gas Pero bueno, ya no hay nada Así de que, bueno, aquí es donde, aquí es donde empecé a grabar Entonces, papayines, pues bueno, ok Habíamos entrado de aquel lado A ver, déjenme entrar acá No, ¿verdad? Veníamos precisamente Ay, güey, ya me perdí Veníamos precisamente de este lado ¿Dónde estaban los Blaze? ¿Ahí hay otro? Sí, miren, ahí hay otro Blaze Miren, ¿ya vieron? Ahí exactamente Acá, perro Ahora, perro Ahora, ahora Ah, sí, mamón Y desde allí Pinche mono Gatorade Ay, güey Deja, mara, perro Déjese venir Ok, ok, ok Ya agarramos la flecha Ok, perfecto Ya agarramos la flecha Déjese venir, perro Toma Toma Ahí estamos Perfecto Y No dejó Blaze, papayines No dejó lo que fue la de Blaze Ok, perfecto A ver, igual y podemos Bueno, de hecho Subí por aquí De hecho, subí por aquí Entonces, bueno Nada, nos vamos a recoger lo que es la experiencia Porque ciertamente no No dejó lo que es otra varita de Blaze ¿Qué es esto? Espada de piedra Ok, era del Era del pinche esqueleto ese Así es de que Pues bueno Vamos a volver a subir Vamos a volver a subir Para poder recorrer Y bueno, a ver si podemos encontrar más todavía Más atajos O bueno, más bien más cuevas Dentro de lo que es la fortaleza Entonces, bueno Ok, perfecto Veníamos acá de este lado ¿Dónde veníamos? ¿De dónde veníamos? Creo que veníamos de un lado de por acá, ¿no? ¿Dónde fue donde nos vamos a los Blaze? Creo que fue aquí, ¿no? Aquí fue donde nos habíamos topado a los Blaze Y habíamos ¿Ah? ¿Qué fue eso? Ok Bueno Esto Yo lo puse, ¿verdad? Sí Creo que esto yo lo puse Y vamos a caminar acá de este lado Ok Vamos a ver si podemos Ir más para acá A ver Ok Ok, perfecto Obviamente ¿Eh? Obviamente hay que tener un poquito de más cuidado Porque bueno Aquí obviamente pues no podemos ocupar lo que es el agua No sirve absolutamente de nada lo que es el agua Y la verdad es que siento que esta fortaleza No sé No sé por qué Pero presiento que estamos nada más dando vueltas Sobre lo que es este Sobre lo que es una fortaleza Pero realmente no está O sea, digamos No hay más Más hacia abajo ¿Me explico? Entonces A ver A ver Es que se supone Que si yo Pico esto Efectivamente Va a salir ahí lo que es la lava Pero hacia allá Pues obviamente ya no hay nada ¿Qué pedo? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué pedo? Ah Me sudó, me sudó, me sudó Ok Mejor nos bajamos Ok Perfecto Bueno, entonces Ahora vamos acá de este lado Déjamos a comer un poco Ok Me parece perfecto Ok Y entonces Vamos aquí Es que la verdad No encuentra absolutamente nada A ver Habíamos ¿Ah? Sí, por aquí subimos ¿Verdad? ¡Uy, no! Puede ser ¡Oh! ¡Ay, hijo de la chinsedio, eh! Se la sándwich Pero yo también me la sé, perro Yo también Ahí está ¡Toma! ¡Uh, uh, uh! Ya tenemos cuatro, papayines Ya tenemos cuatro ¡Ay, ay, 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 ay! Pinche puñetas ¿Qué haces aquí, cabrón? ¿Qué haces aquí, güey? Ok Perfecto Entonces Ya tenemos lo que son cuatro varitas de Blaze Y la verdad es que no me gustaría arriesgarme más Pero ¿Qué pedo, güey? ¿Veníamos por acá? Sí, mira De hecho veníamos de por aquí, ¿no? ¿Cómo está el pedo? A ver Es que siento que nada más estamos por la parte ¡Ajá, estúpido! ¡Lag! Siento que nada más estamos por la parte ¿Eh? Siento que nada más estamos así como por la parte externa, vaya, ¿no? O sea Siento que nada más estoy por la parte externa de lo que es la ¿Cómo se llama? La fortaleza, vaya Entonces, bueno, no sé realmente si haya Si tenga que picar hacia abajo La verdad es que no lo sé Si tenga que picar ya sea bien hacia abajo Para ver si podemos encontrar más Pero es que no lo creo Miren, ¿ven? Y escucho ahí Escucho ahí a lo que es el La, esta El gasto No sé cómo Cómo le llamen Ok Ok, perfecto Miren, otra vez allá más Blaze todavía Ay, güey, el va a lanzar, va a lanzar, va a lanzar Ahí está, perfecto Y ya tenemos cinco varitas de Blaze ¿Qué pedo? Ay, lo otro, es que el otro está allá arriba Ok, perfecto Bueno, vámonos directamente a lo que es el House Papayines Vamos a regresar a lo que es el House Para poder dejar todo lo que ya traemos, de hecho Entonces, bueno, ya sé más o menos de qué lado está lo que es la fortaleza Aunque la verdad, bueno, me gustaría encontrar otra Porque esa siento que está muy pequeña Siento que esa fortaleza está muy pequeña Entonces, como que siento que nada más la estamos haciendo como por Bueno, o sea, lo que es externo vaya, ¿no? Lo que es la fortaleza Nada más la estoy haciendo como tipo externo Entonces, no sé si tengamos que No sé si tengamos que acabar hacia abajo para poder entrar a lo que es la fortaleza realmente La verdad es que no lo sé ¿Eso de ahí es un Ender? ¿O qué es eso? Sí es un Ender, ¿verdad? Igual y ya con ese Ender podemos tener cuatro Ender Bueno, tres, cuatro perlas de Ender Aquí estoy, perro, aquí estoy Déjesele... ¡No, güey! ¿Y ahora dónde se fue? ¡Demonios! ¡Ah, ya está, ya está, ya está, ya está! ¡Toma! ¿Qué? ¿Y ahora dónde demonios? ¿Y ahora qué pedo? ¿Dónde se fue? Pues Ok, realmente no sé dónde se habrá ido Obviamente, bueno, no sé dónde se habrá ido Pero bueno, tampoco no me voy a arriesgar Ok, perfecto Entonces, vámonos a lo que es el House Para poder dejar lo que son las varitas de Blaze Poder dejar lo que son las varitas de Blaze Papayines Y pues bueno, obviamente Obviamente ya sobre eso Pues bueno, ya podemos hacer lo que son las pociones Ya podemos hacer lo que son las pociones Para cualquier pedo Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer? Las pociones las voy a poner acá arriba Donde habíamos creado lo que es la repetidora del diamante ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto Ok, perfecto Lo vamos a dejar aquí en lo que es en Blaze Vamos a dejar esto Vamos a dejar también lo que es el hilo Bueno, el hilo creo que acá Acá arriba hay más hilo, ¿no? ¿O no? Bueno, ok, perfecto Ya tenemos ahí lo que es el hilo Vamos a dejar esto Esto que es ladrillos de Nether Ok, bueno, vamos a dejarlos No, 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 no Pero eso no, esto no va aquí Esto es tierra Ok, perfecto Ok, bueno, perfecto Entonces esto va a ir acá de este lado Vamos a dejar lo que es la tierra Ladrillos del Nether Vamos a dejar lo que es esto de almas Y dejar todavía más de esto Ok, perfecto Entonces, bueno Lo demás va a ir acá en lo que es en la comida Lo demás va a ir aquí en la comida Ok, perfecto Y... ¿De hecho traemos comida? Sí, todavía traemos comida Ok, excelente Vamos a regresar a lo que es el Nether, papayines Vamos a regresar a lo que es el Nether Para que de esa forma también podamos encontrar más cosas Igual y los cofres que están ahí De hecho también falta que, si mal no me equivoco Necesitamos encontrar algo de verruga Un pedo así Entonces... Entonces, bueno Tenemos que encontrar algo de lo que son las verrugas Para poder crear más, este... Formulitas O bueno, más pociones, vaya, ¿no? Tenemos que encontrar más lo que son las pociones Así es de que, bueno Ok, pinches arañitas Se sienten bien, pinches Ok, perfecto Y bueno, ya se habrá ido lo que es el Ender Porque, pues bueno Realmente ya no me interesa Pinche Ender Ya no me preocupa Ya no me espantas, pinche Ender Así de que, pues bueno Ok, ya estamos aquí en lo que es en el portal Allá está el Ender Ah, no es cierto Ah, era el portal Ok, perfecto Ok, perfecto, papayines Y, pues bueno Vamos a regresar a lo que es este... ¿Cómo se llama? Vamos a regresar otra vez a lo que es la fortaleza Que es de aquel lado precisamente Ahí está lo que es el Blaze Entonces, bueno Me imagino que debe de haber un respawn ahí De algún Blaze Porque, bueno Ya así como que mucho rollo, ¿no? Como que muchos Blaze Han estado apareciendo Entonces, así como que Ok Perfecto Ahí lo matamos Ay, bueno Hay que tener otra vez cuidado Porque este güey Está ya flotando Y, pues obviamente Y, pues obviamente Pues así como que No lo podemos matar, ¿verdad? Entonces Miren, por ejemplo Ah, miren Aquí hay otro Ok, perfecto Y tenemos Otra varita de Blaze ¿Qué pedo? Ay, güey No lo vi No lo había visto No lo había visto ¡Demonios! No lo había visto Lo siento Ok, perfecto Ay, nos dejó varita de Blaze también ¡Excelente! Entonces, papayinas Pues bueno Yo creo que vamos a ir De aquel lado Que creo que es de aquí No, 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 no A ver Es que no Es que si hubiera algo por ahí A ver Vamos a ver A ver Es que si hubiera algo Por aquí en medio Miren, ya ven Es que no hay nada Absolutamente O sea Esta, este Esta fortaleza Realmente está muy, muy pequeña Está muy, muy pequeña Y realmente no tiene así como que mucho Por donde Por donde ir Vaya, ¿no? No tiene mucho por donde ir Por lo menos, bueno O sea, yo ahí me he encontrado Fortalezas donde Puedes ir así como que hacia abajo Y te encuentras todavía Más banda, ¿no? ¿Y esto qué pedo? Ah, puedo bajar por acá Ok, perfecto Entonces, bueno Puedes ir a lo que son las fortalezas Vale Mauser, compadres Ay, güey Ok, vamos a comer un poco Ok ¿Creen que si los mato Con lo que es, este Las flechas También me dejen varitas De Blaze? Sí También me dejan varitas de Blaze Ay, 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 ay Ok 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 Ay, perfecto Excelente ¿Qué nos dejó? ¿Qué es esto? Cráneo de Wither Ah, genial Tenemos el cráneo de Wither Ay, papayines Ok, perfecto Y, pues bueno Ahí tenemos Ay, 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 no lo vi No lo vi, no lo vi No lo vi No lo vi, no lo vi No lo vi No lo vi Maldición Demonios ¿Y esto que te haga qué es? Mira, ahí está otro Ok Ah, no Pensé que era otro Blaze Ja, ja, ja Pero no Ahí parece que tengo Lo que es otro respawn Del Blaze Ay, demonios Puerco, ayúdame Mátalos Puerco Mátalos No, ok Perfecto Ok, ahí está Perfecto Muerto Y bueno Hay que tener un poco Sí, ya sabía Mira, güey Si me haces pegarle al pinche Puerco, güey Se me va a armar El desmadre ahorita Ok, perfecto Ok, ya lo matamos Y eso me parece genial ¿Ah? ¿Podemos ir más para acá? Miren Otro Blaze Toma Toma Excelente Ok Ay, qué güey Es papayín No, no, no ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Toma! ¡Toma! O sea, ¿por qué, por qué me deja, por qué me deja pólvora y no la, y no la de gas? O sea, yo no me explico eso, pero bueno, en fin, ya lo matamos y ese era el punto, ¿no? Y todavía sigo escuchando a otros, pero bueno En fin, vamos por acá de este lado ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? ¿Si era por aquí? No, era por acá arriba, ¿verdad? Sí, 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 miren, era por aquí, ok, perfecto Shabit, excelente Ok, perfecto, ¿cuántas flechas me quedan? Todavía tengo 17 flechas Eso me parece excelente Ok, bueno, aquí ya, así íbamos Ir para allá, ya me acordé Ok, perfecto, entonces Ok, ¿creen que necesitemos llevar más cuarzo? Bueno, por si acaso, ¿no? Nos llevamos lo que es el cuarzo por si acaso Así es de que, perfecto Ok, perfecto Bueno, vamos a llevarnos un poquito más De cuarzo Digo, uno nunca sabe, ¿no? Lo que pueda pasar Ok Ok, perfecto Ok, vamos a recorrer todavía más Vamos acá de este lado Pues parece Y creo que por aquí veníamos Ahí está lo que son las antorchitas Por ahí están las antorchitas Así es de que, bueno Creo que por ahí veníamos Sí, efectivamente Pues ahí está lo que es la lava La verdad tenía un poquito de esperanza La verdad es que tenía un poco de esperanza De poder encontrar Lo que son algunos cofres Prácticamente tenía alguna esperanza De poder encontrar lo que eran algunos cofres Pero bueno, parece que no hemos encontrado nada Así es de que Yo creo que vamos a ir a regresar A lo que es el House Papayines Y más que nada Para dejar lo que es la experiencia O sea, dejar lo que es la experiencia Y este Y pues bueno, obviamente Ir a dejar también lo que son las demás Este, ¿cómo se llama? A dejar lo que son las demás varitas de blaze Que ya conseguimos Entonces, bueno Yo creo que vamos a ir a lo que es el House Y ya vamos a Bueno, obviamente Vamos a volver a regresar Obviamente vamos a volver a regresar A lo que es aquí este A la fortaleza Vamos a volver a regresar A lo que es la fortaleza Para ver qué más podemos encontrar Ya se viene a explorarla Casi casi Pues no al 100% Porque la verdad es que se ve Que está un poquito pequeña Lo que es la fortaleza Así es de que Pues bueno Vamos a ir a lo que es el House Nada más para dejar todo Lo que ya hemos recolectado Entonces Y ahí vamos a terminar Lo que es el Gameplay Papayines ¿De acuerdo? Entonces ya sabes Que si te gustó Lo que es el Gameplay Pues ya sabes Regálame lo que es un Like En este canal Pesa mucho Y pues bueno Si estás aquí de visita Por primera vez Viendo lo que es uno de mis Gameplays Pues sea bienvenido Y te mando lo que es Un super saludote ¿Eh? ¿Qué haces estúpido zombie Allá arriba? ¿Qué haces allá arriba estúpido? No puede ser ¿Es en serio? ¿Hay un Creeper? No lo puedo creer Hay un estúpido Creeper Uy uy ¿Qué pedo? Ahora perro ¿Qué pedo? No puede ser Ah ya sé 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 Ok No me importa gastar Lo que son las flechas Así es de que Toma Toma Ahí estamos Perfecto Ok papayines Bueno entonces Si estás aquí por primera vez Viendo lo que son mis Gameplays Pues primero y antes que nada Te mando lo que es un super saludote Y muchas gracias por estar viendo Lo que son mis Gameplays Aquí en este canal papayín Muchísimas gracias Por acompañarme en este gameplay Y pues bueno Creo que ese es el momento oportuno Para poderte suscribir A mi canal papayín Creo que ese sería el momento oportuno Para poder Suscribirte A lo que es mi canal Y la verdad Estaría súper agradecido Con el apoyo Que tú me das Con tu suscripción Así de que pues bueno señores Yo soy el Shabit Y nos vemos En la siguiente Conexión de Shabit Games No olvides compartir El gameplay Que la verdad Eso es un plus Que a mi en lo personal Me ayuda muchísimo Nos vemos En la siguiente Conexión de Shabit Games Cuídense mucho Les mando un besote Un abrazo Yo soy el Shabit Hasta la próxima Chau chau Pero qué Pero qué carajo Pero es que lo peor de todo A ver Viene, viene Uy Conexión de Shabit Conexión de Shabit ¿Vale?